Mi nombre es Tania Velázquez, soy normalista superior de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Soacha. También tengo licenciatura en lengua castellana de la Universidad Santo Tomás y actualmente trabajo en San Mateo. Una escuela normal es un colegio común y corriente, entre comillas, que después de la formación de la secundaria, los estudiantes que quieran acceder a educación superior se pueden formar como maestros de preescolar y primaria. Yo entré a la escuela normal cuando inicié mi bachillerato en sexto. En ese momento yo no tenía proyectado ser maestra, no tenía fomentado un proyecto de vida y a pesar de que desde sexto nos dan asignaturas referentes al campo de la educación, pues nunca lo contemplé como una opción de vida. Sino que ya con el trayecto de que, bueno, terminé once, no teníamos dinero pues para poder acceder a una educación superior, pues se me presentó la oportunidad de continuar con la escuela normal. Entonces comencé a estudiar y pues a partir de las experiencias pedagógicas que tuvimos con chicos de bajos recursos pues me motivó bastante a mi vocación como maestra. De la escuela normalista me gusta mucho la formación. No, porque de pronto en la universidad uno tiene muchos recursos más catedráticos, más teóricos, pero no los prácticos, mientras que la normal sí los tiene. De pronto lo que no me gustó es que todavía nos tomaban como niñas de colegio. Entonces éramos seis, siete chicas, terminamos siendo cuatro. Entonces siempre era como el seguimiento de que se hizo tarea, no hizo tarea, llamamos a los papás, qué pasó. Entonces pues no nos teníamos todavía como en esa concepción de universitaria, sino como niña de colegio. Con la tradición normalista uno sí se da cuenta de muchas cosas. Entonces uno va con una normalista que fue mi coordinadora académica. En ese tiempo ella fabricaba material a mano y prácticamente, o sea, con las uñas. Entonces ella llegaba y pedía material y si necesitaba el Mac para Colombia tenía que hacerlo ella. Tenía que pararse, calcarlo y dibujarlo del tamaño que ella necesitara, diferente a nosotras. Que nosotros podamos conseguir ahorita en internet, podamos conseguir una piche. Cosas que pues en cuanto a eso sí, pues me les quito el sombrero. Mi metodología pues es como un poco flexible, ¿no? Tomo de muchos modelos pedagógicos de los que nos aportan en la normal. Y a partir de ello pues trabajo en mis clases. Entonces lo que digo, trato de ser muy lúdica. Entonces trabajo con juegos, muchas veces con carteleras. Los niños también ayudan a diseñar su material. Trabajamos con mucho material reciclable. Usamos tecnología de vez en cuando. Y son herramientas que hasta los mismos papás cuando tienen la voluntad colaboran bastante. Es que ahorita los niños nacen con lo digital prácticamente. Ellos a los 3, 4 años ya cogen un celular y lo saben manejar mejor que cualquier otro aparato. Entonces a ellos se les facilita mucho el hecho de ir a trabajar de pronto en un aula audiovisual o en una sala de sistemas o trayendo el mismo celular de ellos. Descargamos aplicaciones, hacemos quizzes. También observamos videos que de pronto les ayudan más que estar de pronto explicando para en una clase. Y pues es que solo repitiendo y haciendo memoria. Bueno, a mí me dicen que soy otra persona. Que una cosa es dañada por fuera del colegio y otra pues dentro del aula. Bueno, yo trato de ser muy amorosa con los chicos, muy dinámica. Pues darle siempre como lo mejor de mí en cada clase. Mucho amor, mucho cariño, dar risita de vez en cuando. Pues son cosas que también aportan con los chicos. En la escuela normal creo que me di cuenta de que a mí enseñar me gustaba verdaderamente. Lo hacía en casa con todos mis hermanos menores y con los vecinos. Si hasta te diría que fui responsable años después de que dos vecinos del barrio siguieran para maestros. Y uno de ellos también llegó de director. En realidad el que llegó de director era el hijo de la portera de la primera escuela donde yo había asistido. Un día pasé y lo vi al chico limpiando el patio, seguramente para ayudar a la madre. Entonces entré y busqué a la señora, una vasca, cuyo marido vivía mezclado con media docena de vacas por allí cerca. Y le dije que el chico podía seguir estudiando, que yo lo conocía y me daba cuenta de que la cabeza le daba y que podía conseguir becas para estudiar de maestro. Bueno, pues me suena como la oportunidad que tienen primero las personas de educarse. Y también como despierta el sentido de esa vocación. Entonces uno recuerda o uno empieza a recordar los chicos que uno ya les dio clase, te saludan por la calle y te dicen, profe mira ya estoy estudiando tal cosa, o estoy en séptimo, estoy en octavo, quiero ser profe como tú. Entonces digamos que son grandes referentes y que de una cierta forma lo hace sentir como orgulloso. ¡Gracias!